Música Ahí largaron, largaron la primera carrera aquí en Morteros se vienen entonces aquí para esta esta primera carrera, vamos a ver el instante ahí está entonces esta primera carrera, vamos a ver el instante ahí está entonces espero que no se ve el nene ahí estamos Música 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 Vamos, a ver entonces La carrera ahí está entonces Ahí está entonces Vamos, a ver entonces La carrera ahí está entonces Ahí está entonces Dale, dale, dale Bueno, miren acá ¡Vamos, morita! ¡Vamos! 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 ¡Viva esta vieja no más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Paolo Viejo! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias! 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 ¡Báquense, muchísimos! ¡Gracias! 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 ¡Largaron esta última carrera! y la distancia de 500 metros ahí vienen los protagonistas de esta carrera ¡Vamos Turco! ¡Vamos Turco! y terminamos la jornada se largó la última carrera entonces en el informe de Eduardo Piojare de la ciudad de Morteros para esta carrera estamos viendo ahí como se va cruzando un poquito ahí está entonces viene ahí está el triunfo un poquito ahí está entonces viene ahí está el triunfo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!